Hola, buenos días. Acá estamos en Sancio, Ordoqui, Propiedades. Hoy visitando un departamento en venta que tiene esta vista. Estamos en la calle Viamonte 2031. Ya lo tenemos publicado, ya hicimos un video que después puedo pegar en este video. Pero bueno, no quería dejar de compartir esta espectacular vista que tiene, esta mirada con mirada norte. Es difícil tener un departamento con vista al mar que dé al norte, que le pegue el sol de esta manera. Y así está la playa hoy. Estamos atravesando los últimos días de las vacaciones de invierno. Hay algo de gente en la playa. La marea viene creciendo a la mañana. No había tanta agua como en este momento. Se podía pasar por adelante de las escolleras. Mi hermana hizo un video para su TikTok que pueden seguir, la maluciana26. Y van a ver que el agua el día de hoy, 30 de julio, estaba muy retirada. Ahora ya está volviendo a su cauce natural. Tuvimos una sudestada. Ahí podemos ver lo que están arreglando del Torreón del Mosque. Están haciendo toda la terraza nueva. Y cómo pega el agua en la escolleras del Torreón. Venimos hablando desde el Colegio de Martilleros, de la Dirección de Turismo. La gente que ha decidido venir a vivir a Mar del Plata en relación al trabajo. Post pandemia, en pandemia, la posibilidad de disfrutar estos espacios al aire libre, la naturaleza, durante todo el año. Miren desde acá, desde el Torreón del Torreón del Mosque hasta el Faro. Todos los espacios de disfrute, de caminata, de poder encontrarse con esto. Miren el mar cómo está haciendo, cómo va la onda, que luego termina en la orilla con una buena ola. Ideal para los surfistas. Bueno, esto es Mar del Plata. No quería dejar de demostrarlo. Estamos viendo un departamento en venta. Que tiene dos balcones. Muy lindo. Gracias por seguir a Sancio, Rock y Propiedades. Y bueno, nos seguimos viendo. Que tengan muy buenos días.